ha superado. De hecho, lo comentaba ayer que gracias a determinadas empresas que apuestan por Debian, en este caso está HP como patrocinador vuestro y que realmente tiene la capacidad de ofrecer por lo menos un soporte a Debian que nos dé esa garantía. Aquello tuvimos que elegir Red Hat, que era la alternativa que nos daba y realmente nunca se llegaron a sacar de las cajas las licencias, porque el Linux nuestro está basado en Debian y al final eran más problemas poner algo soportado como Red Hat que poner algo no soportado como Debian que teníamos más garantías cercanas de poder resolver el problema. Esto decías que hay muchas similitudes con el entorno de las comunicaciones. Yo antes en la universidad, yo daba un poco de introducción a lo que era la historia de las comunicaciones y realmente uno ve cómo antiguamente en los congresos, en las exposiciones, pues se daban a conocer los inventos y como estaban todos muy basados en la mecánica, que cualquiera tenía una pequeña formación mecánica, pues daba pie a muchísima investigación y muchísima innovación. Por ejemplo, Morse, Morse realmente era un profesor de literatura, no tenía nada que ver con la técnica. Morse lo único que quería era tener un lápiz y moverlo con un electroimán y bueno, de ahí salió nuestro Morse. Bell, que estoy seguro que conocen ustedes o que la gente lo identifica como el inventor del teléfono, pues Bell realmente daba clases para sordomudos y realmente de ahí salió su pasión por intentar comunicar el teléfono. Por poner otro caso además bastante curioso que es Stroger. Stroger fue un señor de Kansas City que tenía una empresa de pompas fúnebres y él creía que en la centralita las chicas o las señoras que movían las clavijas le quitaban los clientes, se lo daban a la otra empresa. Entonces el tío le dio vueltas y desarrolló una centralita, de las primeras centralitas automáticas. Quiero decir con esto que la gran libertad que te da el conocimiento, pues permite una evolución constante y además absolutamente, podemos decir caótica porque aparece en todos los sitios. Podemos hablar de Werner Siemens, que nos suena, de Lars Eriksson. Todos ellos fueron de hace 150 años o 100 años gente que intentó hacer cosas y que hoy tenemos las empresas que tenemos, las conocemos y que realmente han tirado más por el mundo empresarial, pero que realmente la evolución de las telecomunicaciones tiene su base sobre todo en el conocimiento, en la libertad de conocimiento. Por eso ya como teleco creo que el progreso surge no tanto por la capacidad sino por la necesidad, realmente la pura necesidad. Y creo que esto es un hito importante y además un aspecto muy importante de Debian, del movimiento. Bien, pues hay otras experiencias de las telecomunicaciones que se pueden portar al movimiento Debian o por lo menos donde estamos. En Estados Unidos cuando empezaron las transmisiones de datos no había estrictamente monopolios o monopolios institucionales como había en Europa. En Europa estaba la gran telefónica, Deutsche Telekom, estaban todas las grandes. Y en Estados Unidos pues empezaron a aparecer redes de todo tipo. El token Boost empezó en General Motors, en Ethernet empezó en la Xerox, el token Ring en IBM. En fin, hubo ahí distintas redes. Empezó IP, el protocolo ARPANET. En Europa la necesidad de soportar los monopolios por parte de los gobiernos hizo que se desarrollara una tecnología que es X25 que realmente ha sido una cruz hasta hace poquísimo. Hasta hace poquísimo aquí en Extremadura, os hablo del año 2003-2004, los bancos seguían teniendo X25. Algo absolutamente del pleistoceno en el tema de telecomunicaciones. Entonces, quiero decir nuevamente la libertad como invitó a esa evolución, a ese número de redes que son hoy las que tenemos. Al final, la razón estaba de parte de todos aquellos donde había libertad, libertad para crear y libertad sobre todo de mercado. Luego además, Estados Unidos resulta curioso por la ley antitrust de cómo troceó aquella ATT famosa. Hoy tenemos las baby bells, con lo cual no le gusta tener monopolios, yo creo que entienden perfectamente lo que es la diversidad y la libertad. Aquí, nos gusta o no, tenemos lo que conocéis, que es Telefónica, que es la gran Telefónica. Es una de las empresas líderes en el mundo, pero realmente en cuanto al tema de evolución nos queda alguna cosa por hacer. Por tanto, yo creo que oportunidades. Hablaba antes de Debian como solución a la crisis, efectivamente. Hoy día que cambia la crisis, al final, aunque hablamos de crisis, yo realmente creo que vivimos en el mejor mundo posible comparado con los otros. Es lo que es, ¿no? Estamos en crisis, bueno, crisis es una interrupción de la normalidad, no es otra cosa. Y lo que hay que considerar es que hay un terreno de oportunidades. Se ha roto la normalidad, tenemos que empezar a pensar en otras cosas y necesitamos buscar las oportunidades, buscar nuevos apoyos. El tema de los apoyos es muy importante. La solución a la crisis no es un punto en el final, sino es un pasito a pasito, es un crecimiento. Esos apoyos son los que nos van a permitir salir de la crisis. Posiblemente nunca llegaremos a nada, llegaremos continuamente, habrá una evolución. Ahí de nuevo, vuestra estructura, vuestra estructura de comunidad, vuestra estructura de crecer todos, de aportar todos, pues yo creo que es tremendamente interesante porque será una de las que contribuyan a salir de esa crisis como un objetivo en sí mismo, el dar esos pasitos. Decía Bernard Shaw aquello de aprendemos de la experiencia que los hombres nunca aprenden de la experiencia. Bueno, pues esto también nunca aprenderemos, no creamos que vamos a poner soluciones para la próxima crisis, con lo cual lo mejor es acostumbrarse. Yo creo que ahora vivimos una especie de caos cuando nos concentramos en una manifestación y no sabemos cuándo va a empezar ni por qué calle va a tirar. Bueno, pues hasta que alguien tome la calle y le sigamos todos, pues de momento en este caos los apoyos son importantes. Insisto en que debían para nosotros, pues es tremendamente instructivo. Por último, que no quiero extenderme más y además yo creo que el Congreso es suyo y los protagonistas los tienen aquí. Como estrategia de la Junta de Extremadura, como no podía ser de otra manera, nos toca centrarnos las empresas en los ciudadanos y por eso necesitamos profesionalizar el software libre. Software libre, realmente hay una sensación de que ha estado siempre respaldado por la administración pública. Obviamente ha tenido un papel muy importante, rompes un modelo a costa del apoyo de la administración pública, pero no podemos dejar que el software libre solo sea un patrimonio exclusivamente de la administración pública. Tenemos que entrar en el mercado privado, hay ya pequeñas iniciativas, pero realmente hay que ser críticos con qué tarta del pastel tenemos y desde luego necesitamos profesionalizar el software libre. Decía antes que uno de los grandes problemas que nos enfrentamos es que las empresas tienen que tener alguien que le garantice la evolución, la sostenibilidad, el soporte. Bien, nosotros desde la Junta de Extremadura lo que hemos pensado es en crear un centro de excelencia software y un centro de calidad, es decir, algo que certifique la calidad, que sostenga los productos y que por lo menos arroje un punto de referencia para todo aquel que pueda apostar, que quiera desarrollar y que quiera incorporar nuevos elementos al software libre. Yo creo que a todos les extiendo la invitación de colaborar con este centro que posiblemente antes de finales de año esté a pleno rendimiento. Ahora mismo estamos en fase de constitución. Y los retos del software libre como de cualquier ámbito de hoy día es realmente la necesidad de abordar los retos de la vida cotidiana. Hoy día yo creo que nos sobra información para el individuo, pero falta información para el conjunto. Realmente son paradojas. Yo creo que hoy estamos todos colapsados de información y sin embargo luego nos falta la que necesitamos. Yo creo que toda esta incorporación de redes sociales está muy bien, la libertad absoluta, pero ustedes mismos ven que la libertad absoluta tampoco es buena. Ustedes han montado una organización que cualquiera podría pensar que eso es una forma de capitalizar o de intentar coordinar algo que realmente no es la libertad. No se puede hacer con la energía. Yo creo que las redes sociales están muy bien, pero tienen también su gran peligro. El gran peligro es perder la referencia. Necesitamos siempre alguna referencia. No todo vale, no todo funciona y desde luego habrá que estar atentos a cómo evoluciona el cloud computing, todo este tipo de cosas que podemos vernos dentro de tres, cuatro años. El otro día decía Rodríguez Zapatero, no el presidente, sino el presidente de Google España, el presidente del gobierno, que nos gusta o no dentro de cuatro años va a ser todo cloud computing. Y bueno, pues habrá que esperar si eso es un vaticinio arriesgado o es así. Si es así, bueno, pues tendremos que estar preparados. Desde luego lo que tardará más o menos, pero desde luego será una alternativa. Y nada más, animarle a que desde aquí sigan dando pasitos y nos puedan sacar de la crisis, que realmente son ustedes los actores. Muchas gracias. Nada más. Gracias. 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 Gracias.